Crece la polémica en medio de esta acalorada huelga, Ford despide a cientos de empleados. Priscila Ferreira tiene más detalles en vivo desde la planta de ensamblaje de Ford. Priscila, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A raíz de la huelga que ustedes ven a mi espalda del sindicato UAW, que comenzó hace unas semanas y por falta de llegar a un acuerdo, se expandió hasta llegar aquí a la planta de asamblea de Ford en Chicago. Cientos de empleados dentro de la planta de estampado, que queda unos 15 minutos de aquí, donde yo me encuentro en estos momentos, han sido despedidos. Mientras tanto, el sindicato UAW dice que no bajarán la guardia. 243 empleados de la planta de estampado de Ford en Chicago Heights, que producen piezas y subconjuntos para modelos de automóviles como Ford Explorer y Lincoln Aviator, han sido despedidos, incluyendo empleados de la planta de motores de Lima en Ohio, que suman a un total de alrededor de 330 despidos. Estamos viendo un efecto dominó. Ahora estamos cerrando plantas de estampado debido a despidos por nuestra culpa. Se están despidiendo a los proveedores de repuestos. Por medio de un comunicado, la compañía Ford dijo lo siguiente. Estos despidos son consecuencia de la huelga en la planta de ensamblaje de Chicago, porque estas tres instalaciones deben reducir la producción de piezas que normalmente serían enviadas a la planta de ensamblaje de Chicago. Sin embargo, el mismo sindicato dice sentirse determinado a continuar en la huelga hasta ver un cambio. Queremos volver a trabajar lo antes posible, pero no vamos a volver a menos de que hayamos recibido un subsidio por costo de vida al que renunciamos con la promesa de que lo recuperaríamos y que todavía estamos esperando y pensiones para todos. Ford emplea alrededor de mil trabajadores por hora en la planta de estampado de Chicago Heights, donde se anunciaron los despidos. Sin embargo, los mismos trabajadores de ahí que son miembros del sindicato local 588 de la UAW no fueron convocados a la huelga por el sindicato. Somos de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes países, pero cuando se viene en eso de la solidaridad, nos juntamos y somos una máquina que tiene un reto y ese reto es alcanzar un cambio económico para el trabajador. Lo que ganamos no es justo para nosotros los trabajadores. Es cuando nosotros somos los que estamos asamblando los carros, mientras los grandes son los que hacen millones y millones de dólares. Adicionalmente, la compañía Ford dice que están trabajando diligentemente para llegar a un acuerdo que logre recompensar a todos los empleados que trabajan por hora. Sin embargo, también agregaron que esa decisión no depende únicamente de ellos. Esto es todo lo que tengo desde el sueste de la ciudad de Chicago. Yo soy Priscila Ferreira. Hernán, regreso contigo al estudio. Priscila, por cierto, estamos monitoreando esa situación. Que tengas una buena jornada.